Mis amigos, bienvenidos. Esto es, honestamente, programa número 118. Soy Fray Nelson Medina. Quiero referirme en esta ocasión a un proyecto de ley que ya tuvo una primera aprobación en la Cámara de Representantes aquí en Colombia. Los proyectos de ley en este país, lo mismo que supongo que prácticamente todos los países tienen que hacer un proceso parlamentario. En el caso de Colombia, tienen que pasar por la Cámara de Representantes, tienen que pasar por el Senado, tienen que recibir sanción presidencial y hay tal vez algunos otros elementos que no menciono en este momento. Así que va bien, este proyecto de ley va bien, va avanzando. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que tiene que ver con lo que se llama técnicamente ECOSIEG. Eso significa, es un proyecto de ley en contra de los esfuerzos, por ahí va la palabra ECOSIEG, esfuerzos de cambiar la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Este nombre largo, que es un nombre un poco técnico, hace referencia a lo que también se han llamado terapias, y hay un nombre específico que se da para esas terapias. Básicamente, lo que quiere impedir este proyecto es que se pretenda precisamente que haya esfuerzos para cambiar la orientación sexual, la identidad y la expresión de género en las personas. ¿Por qué se quiere eso? ¿Cuál es la razón de ese proyecto? Básicamente, su motivación principal es porque hay precedentes de violencia hacia las personas, hacia distintas personas, en razón de su orientación sexual, en razón de su orientación de lo que hoy suele llamarse género. Hay algunos testimonios que debemos suponer creíbles, desde luego, unos testimonios de personas que han sido llevadas a lugares, a clínicas donde se les hacen terapias para cancelar, para suprimir o para reorientar la sexualidad que tienen. Y, por supuesto, estos procedimientos que en la práctica han equivalido a ser a tortura, a manipulación, a una presión indebida sobre la persona, eso es lo que se supone que quiere, digamos, eliminar, erradicar completamente este proyecto. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la violencia, la ridiculización, la humillación, la tortura son cosas contrarias a los derechos humanos más fundamentales. suponen un atentado directo contra la integridad de la persona, un atentado directo contra las posibilidades también de su desarrollo y de decidir sobre sí mismo. Yo creo que en esa parte todos podemos estar de acuerdo. Pero hay preocupación también sobre este proyecto y yo quiero señalar aquí tres preocupaciones graves que las planteo con absoluto respeto y las planteo siempre desde la convicción de que cualquier forma de tortura, repito, tortura, manipulación, humillación, a cualquier persona, no importa el argumento que se dé, eso incluye, o mejor dicho, eso tiene que ver también con toda la cuestión de la orientación sexual, todo eso estamos de acuerdo en que lo rechazamos. Debe quedar claro nuestro rechazo, nuestro absoluto rechazo a ese tipo de prácticas. Pero entonces hay una serie de reparos, tres o cuatro reparos que yo los quiero plantear aquí, repito, dentro de un ambiente de diálogo y de respeto porque es evidente que solo a través del diálogo y del respeto podemos avanzar como sociedad. Entonces, el primer punto que personalmente me inquieta está en el título mismo Ecosieg. Dice, se trata de impedir los esfuerzos para cambiar la orientación sexual. Obsérvese que es una palabra supremamente amplia, esfuerzos para cambiar la orientación sexual. ¿Qué puede ser un esfuerzo para cambiar la orientación sexual? Si yo, por ejemplo, le invito a una persona que es menor de edad, yo le invito a que reflexione sobre sus propias decisiones, reflexione sobre lo que quiere hacer con su vida. El hecho de que yo le invite a reflexionar, sobre todo si se trata de un menor de edad, ¿ya es un esfuerzo? ¿Un esfuerzo para cambiarlo? Es decir, la exagerada amplitud de la palabra que aparece en el proyecto de ley parece estar destinada a cobijar cualquier cosa, cualquier cosa que no sea explícita aprobación. Es decir, en la práctica el proyecto de ley está penalizando cualquier desacuerdo y si ese desacuerdo aquí viene otro punto si ese desacuerdo proviene de los papás ¿qué consecuencias se van a seguir? Porque es que ya tenemos antecedentes muy preocupantes de lo que ha sucedido en otros países cuando los papás que yo creo que conocen bastante bien a sus hijos y a sus hijas cuando los papás dicen ahora mi hijo está diciendo esto ahora mi hija está diciendo esto muchas veces bajo la influencia de un auténtico diluvio de presión mediática entonces los papás se preocupan porque los hijos en un momento dado están manifestando ciertas cuestiones con su orientación sexual y los papás dicen yo no estoy de acuerdo yo no te voy a llevar a que te apliquen esas hormonas yo no te voy a llevar a que te hagan esa mutilación si los papás dicen eso ese ya también es un esfuerzo ya eso también significa que entonces los papás tienen que perder por ejemplo la patria potestad de sus hijos porque están en desacuerdo porque llaman a reflexión simplemente fíjate que la palabra es tan tremendamente amplia que simplemente por el hecho de no apoyar a una hija que dice que tiene tal o cual orientación sexual o un hijo que dice que tiene tal o cual orientación sexual por el solo hecho de no apoyarlo ya eso se puede interpretar como un esfuerzo para cambiarlo y por consiguiente como claramente el proyecto lo que quiere es impedir esos esfuerzos de inmediato eso se convierte en una medida represiva hacia los papás y una pérdida eficaz de los derechos de los papás entonces ahí hay una serie de preocupaciones muy graves porque luego esto también tiene que ver con un tema educativo y con un tema religioso insistiendo en el aspecto del respeto que hay que tener hacia todas las personas es evidente que hay enseñanzas en las que creemos los que tenemos un determinado una determinada fe o una determinada adherencia religiosa y están nuestros textos que son muy importantes que sabemos interpretarlos de una manera adecuada y respetuosa hacia todos pero están esos textos y en esos textos por ejemplo pues se habla específicamente sobre temas de sexualidad entonces quiere decir que queda prohibido queda prohibido a los religiosos a los sacerdotes a los catequistas a los profesores de religión a los educadores católicos les queda prohibido enseñar eso porque eso también sería un esfuerzo para cambiar orientación ¿dónde quedan los derechos por ejemplo de los papás que quieren que sus hijos insisto siempre desde el respeto siempre desde una posición razonada y plenamente humana que sus hijos reciban una formación por ejemplo católica una formación cristiana integral ¿dónde quedan los derechos de ellos? es una preocupación que no debemos descuidar es una preocupación que está ahí ahora voy a citar otro caso esta legislación claramente va con un propósito ya lo hemos dicho que es impedir la presión indebida la manipulación la tortura la humillación hacia determinadas personas pero a ver ¿qué sucede con esto? ¿qué sucede si una persona ha experimentado por ejemplo un modo de vida homosexual lo ha experimentado y esa persona dice yo me doy cuenta que eso no es lo mío ¿qué pasa si esa persona busca ayuda? es decir esta ley es justa en ambas direcciones es lo que quiero preguntar es justa para la persona que dice yo me siento con una inclinación homosexual o tengo me identifico más con el otro sexo vale igual que la persona que dice yo he experimentado por ejemplo la vida homosexual y yo veo que no es lo mío y necesito ayuda y quiero ayuda esa persona puede obtener ayuda y la persona que vaya a ayudar a esa persona el que vaya a ayudar a ese como queda ante la ley de acuerdo con este proyecto entonces fíjate que son muchos muchos elementos preocupantes muchos elementos que no se han tenido en cuenta sobre todo a la vista de un factor con el que quiero terminar porque no quiero extenderme mucho en esto y es ¿dónde está aquí la auténtica libertad? ¿a qué me refiero con eso? me refiero a esto mira en Estados Unidos las personas que sienten que no se identifican con su sexo de nacimiento personas menores de edad que sienten que no se identifican con su sexo de nacimiento han aumentado en un 4000% según las matemáticas eso significa que si hace por ejemplo 20 años podía haber en un determinado grupo humano podía haber un niño o una niña que tuviera ese tipo de inquietud preocupación o duda ahora por cada niño que había hace 25 años ahora hay 40 niños eso es lo que significa 4000% 40 niños ¿qué quiere decir eso? que de repente hay tantísimos niños y tantísimas niñas que realmente están viviendo eso o estamos simplemente experimentando el efecto de los medios de comunicación y de la presión mediática porque así como es injusto y es correcto que se ilegalice la presión tipo tortura ¿qué diremos de la presión mediática? ¿dónde entra eso? ¿quién está tomando en cuenta que a medida que se multiplican esa clase de roles y se quieren inyectar en las películas infantiles en los jardines infantiles en eventos culturales en parques de diversiones ¿qué tan libre es ese niño o esa niña que ha sido inyectado a presión con todo ese tipo de propaganda? ¿y qué hace un proyecto de ley como estos para tener en cuenta ese factor social que sin duda ha crecido muchísimo en los últimos años y que no tiene señales de decrecer? todas esas inquietudes quiero dejar sobre la mesa reitero la posición de respeto hacia cada ser humano pero al mismo tiempo pienso que en una sociedad hay que cuidar los derechos de todos y no pensar que a nombre de la defensa de los derechos de unos podemos pasar por encima de los derechos de los padres de familia podemos pasar por encima de los derechos de los creyentes podemos pasar por encima de los derechos de los educadores es una es una voz la que estoy ofreciendo una voz abierta al diálogo y espero que de una manera civilizada podamos tener una verdadera conversación abierta sobre estos temas teniendo en cuenta todas las personas afectadas que así sea como soy creyente encomiendo esa intención a Dios nuestro Señor Amén